¡Onda cero! En una fuente bien grande de asado No me diga usted que no ha hecho esos barquitos de pan Que muchas veces cuando lo hacemos pedimos perdón Decimos, ay perdón voy a hacer un barquito con esta salsa tan rica del cabrito Voy a hacerme un barquito con esta salsa de este asado Que por cierto está hecho en horno de leña Y la gente de su alrededor, los comensales, dicen Hombre por favor fíjate yo también me hago un barquito Hoy Gujiveria.com, el portal de viaje, socio y gastronomía Más antiguo de España En la sintonía de Onda Cero En el programa Más de Uno, en el 100.0 de su frecuencia modulada Hoy nos vamos a ir hasta la cuna de los asados en horno de leña Como por ejemplo el cabrito, como el cochinillo Bueno, no solamente de cabrito vive el hombre Donde vamos a ir que es Mesón El Rodeo, que está en Guadalajara Y no solamente sirven carnes, también tienen un amplio abanico en pescados Pero esto espero que nos lo cuenten directamente Su gerente, digamos el director de Mesón El Rodeo Que está en la localidad de Yunquera Yunquera de Henares, ya le va sonando ¿verdad? Claro, Yunquera de Henares, en Guadalajara Hoy abrimos las puertas de Mesón El Rodeo Con su director, con su gerente, mi amigo Noel Noel Pascual Noel, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido Buenos días Buenos días Qué bien huele, qué bien huele el rodeo Huele a cabrito Huele a... A leña, a su breve Muy bien, sí sabe, sí sabe Sí, 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 pero madre mía Está usted muy bien ubicado, ¿no? En Yunquera de Henares Estamos... Perdón, estamos a 5 minutos de Guadalajara 10 minutos de Guadalajara 20 de Alcalá A una hora de Madrid Estamos muy... Muy bien situados Además, todavía y hasta el 31 de este mes de marzo Podemos degustar esas... Populares jornadas del lechazo En Mesón El Rodeo Desde pasado día 1 de febrero Todos los días De lunes a domingo O sea, no son jornadas que se paralizan los fines de semana, no De lunes a domingo Hasta el 31 de marzo Se celebran estas jornadas en El Rodeo Mesón El Rodeo en Guadalajara ¿Qué tal funcionan estas jornadas? Estas populares jornadas del lechazo, Noel Pues una gran aceptación Como todos los años Llevamos ya 15 años Haciéndolo todos los meses de febrero y marzo Y tiene una gran aceptación Me gusta mucho Y tiene mucha... Me gusta la gente Me gusta la gente Repite La gente repite Ustedes llevan con las puertas abiertas Desde 1992 O sea, hace 30 años 30 años 30 años Hacemos el aniversario Bueno, y en estos 30 años ¿Qué nos puede usted contar? ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Por qué El Rodeo? Justamente en Junquera de Henares, en Guadalajara Pues somos una familia Que empezó a enfocarse en unas capeas Un restaurante con una placita de toros Y empezamos a enfocarnos con esas historias Fiestas camperas, despedidas Y en el transcurso de los años Ya... Después de 15 años Ya cambiamos un poco más A un mesón más selecto Comidas mucho más elaboradas Alboradas Carnes de temporada Los pescados Las verduras Empezamos de una forma En plan fiesta Y nos hemos liado la manta a la cabeza Durante estos 30 años Oiga, se suele hacer esas cosas Estas cosas pasan Y la de... Empiezas en plan de broma Pero... Esto ya es mucho más serio Pues sí La verdad es que sí 30 años Con este mesón Mesón El Rodeo En Junquera de Henares En Guadalajara ¿Cómo son sus instalaciones? Pues... Tenemos tres comedores En diferentes ambientes Tenemos una gran terraza de verano Cubierta por todo por árboles Mucha vegetación Un parque infantil muy grande Con sus campos de fútbol Campo de baloncesto Un gran arenero Para que los niños jueguen Un sitio muy tranquilo Parece que está... Aún estando a 45 minutos de Madrid Parece que estás en el fin del mundo Dígame la verdad, Noela No me engañe ¿Cuántas veces le han preguntado Qué es esa tabla Que tiene usted apoyada en la pared? Me refiero al trillo ¿Cuántas veces le han dicho Que eso para qué vale? Cada día Cada día Cada día, ¿verdad? Que si servía para rascar Para... Para todo Son piezas Es un museo Lo que tenemos aquí es un museo Hay carros Colección de radios De botellas de cristal de gaseosas Antiguas Apeos de labranza Es un museo Este restaurante es un museo Bueno, voy a presentarle Amigo Noel Pascual Que es el gerente de Mesón El Rodeo En Junquera de Henares En Guadalajara A Juan Martínez Que es el responsable De guciberia.com Y un amante del lechazo Un amante del cabrito también Juan, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Jorge, buenos días Buenos días Buenos días Noel Buenos días Juan ¿Qué tal? Yo quisiera Que nos Muy bien Que nos contara un poquito Que nos ampliara un poquito Todo esto de La decoración castellana De esta arústica ¿Qué ha sido? ¿Acumulando Piezas O objetos antiguos De apero de labranza ¿O cómo ha sido todo esto? Uno de Es un negocio familiar Somos ocho hermanos Aquí trabajando Somos tres o cuatro Mis padres Vienen del campo Y siempre han tenido Material guardado En sus cuadras Han sido granjeros Y como había Todo ese tipo De guardado En las cuadras Pues se pusieron En el restaurante Y luego hemos ido Haciendo la colección Aumentando la colección De pues Más botellas Más material De labranza Carros Que te vas liando Vas haciendo Una colección Y vas cogiendo El gustillo Este tipo de cosas Cuéntanos también Un poquito Por favor Noel Estar los chimeneas Famosas Que hay para los meses De invierno Pues Los tres comedores Que tenemos Los tres tienen chimenea De leña Para dar más Un ambiente más cálido A los comedores Luego Son ventanales Ventanales muy grandes Para en verano Abrir Y que haya Mucha ventilación Estar con vistas Al campo Y si llevamos niños Pues los niños Pueden Los niños Se pueden Los niños Se pueden perder aquí Hay a veces Que los padres Olvidan De que tienen hijos De lo grande Que es esto Para que jueguen Bueno Que se olvidan Hay días que Madre mía Si creíamos Que no habíamos Tendido a los niños Con los parques El parque infantil Que tenemos La plaza El campo de fútbol Es muy agradable Para los padres Es muy agradable Y no hay Escapatoria Ni peligro Solo hay una puerta De salida Que están controlados Está muy bien Y si queremos Generar Una comida de empresa O un bautizo O comuniones Incluso bodas Que se puede realizar Ahí Libremente Sin ningún problema Bueno Que lo hacemos Ya el mes De mayo Y junio Por suerte Tenemos todos los fines De semana Cubiertos Por este tipo De eventos Comuniones Bodas Bautizos Nos dedicamos Al ser esto Un exterior En el jardín Me gusta mucho A la gente Y es lo que La gente demanda Ahora Exterior Jardín La gente Al aire libre Es lo que demanda Mucho la gente Ahora El tipo de cocina Que hacéis En el restaurante Que es española O tenéis Es castellana Es mucho Utilizamos mucho El producto De cercanía Desde los Corderos asados Mucho material Alcachofas Espargos Que empieza ahora La temporada La patata Que esto Era una zona De patata También Vamos a empezar Que empezamos El mes de abril Con las jornadas De la vaca Angus Que tenemos Aquí un compañero Cerca del pueblo A 15 minutos Del restaurante Con una ganadería De carne Angus Y vamos a hacer Unas jornadas En el mes de abril Con todo Chuletones Solomillos Hamburguesas Cachopos Con una gran variedad De la carne Angus Todo eso Durante el mes de abril Durante el mes de abril Haremos esas jornadas De la carne Angus Utilizamos mucho El producto De cercanía Todo tipo Las harinas Todo lo que podamos A ver Menos los pescados Que no está a nuestro alcance Por desgracia Pero todo lo demás Lo trabajamos Con productos De cercanía De la zona De Guadalajara Y si por ejemplo Queremos Podemos Si queremos ir un día Así alegremente Nos podemos encontrar Algo que nos está lleno Tenemos que hacer una reserva ¿Cómo podemos hacer eso? Recomendamos hacer reservas Sí, ¿no? Porque trabajamos A 15 días vista Ya Por suerte Y venir A Posta de Madrid O Guadalajara A un pueblecito Y llegar Y encontrarte Con el restaurante Con las puertas Ya cerradas Por el aforo Es un poco molesto Pero que sí Lo mejor es reservas Muy bien ¿Qué nos puedes contar? Ya vamos a entrar lleno En el lechazo Explícanos un poquito Para los que no sepan ¿Qué es el lechazo? El lechazo Es un cordero Un cordero Que aún no está destetado De su madre Solo ha comido Ha tomado la leche De la cría De la madre Y está asado En el horno de leña Y tenemos El menú Que hemos preparado Este año Es unas tablas De quesos manchegos O unas croquetas caseras Unas ensaladas De lechuga y saboya Y luego Su cuarto de asado Una tarta de milhoja Crema y nata Y con su vino Río Negro De 9-9-2 O nuestra cerveza Riaca Que es local Y todo eso Con un menú De 38 euros Por persona Muy bien Fantástico Volviendo al tema El lechazo Que es un cordero Que aún no está destetado O sea que Exportando únicamente Se ha alimentado De leche ¿No? De la leche De la madre Para eso Por eso es una carne Tan suave Y al no comer hierbas Y al ser tan jovencito Es una carne muy suave Muy tierna ¿Y esto cómo lo preparáis? ¿De delante de los clientes O ya lo tenéis preparado Cuando lo hacéis un día? No El asado nuestro En el horno de leña Tarda tres horas en hacerse Ya Empieza el asador A calentar el horno A las 9-10 de la mañana Luego lo introduce Y hasta las 2 y 2 de la tarde Es cuando ya empieza a salir El producto Eso en el momento No se puede hacer Son productos Que por eso Hacemos que Deseamos que la gente reserve Porque no se puede hacer En el momento No son productos Como carnes a la brasa O pescados Que se pueden hacer En el horno En 15 minutos Son productos Que tardan Tres horas en hacerse Pero y no solamente eso Sino que eso No tendrá una capacidad Es grande Una gran capacidad Entran 15 corderos Pero 15 corderos Pues para 15 mesas Ya está No Bueno 15 corderos Serían casi Para 90 O 100 personas Ah bueno Claro Porque no se come Por raciones Por cuartos a lo mejor Exactamente Claro Oiga Ya que hable usted del horno El cordero ha dicho Que es de Guadalajara Son corderos de Guadalajara Los pimientos La parte de Molina Los pimientos Y el cochinillo El cochinillo Los traemos Nosotros trabajamos Eso sí Con gente de Segovia Eso sí El producto del cochinillo Lo trabajamos Con Segovia Pero las Las verduras Los pimientos Las alcachofas Los espárragos La patata Todo tipo De verduras La trabajamos Con gente Del propio pueblo Que tiene sus invernaderos Y sus campos Háblenos Noel De su horno El horno Es el corazón Del restaurante Es el horno También ¿Qué marca es El horno Soy yo? No Es un horno Hecho a mano Con albañiles Del pueblo Hace 30 años Con ladrillos De refletarios Con barro Eso no hay marca Es marca El rodeo Marca el rodeo Madiñunquera Efectivamente Ahí lo tiene usted Perfecto Se le ve así Muy redondito Por la parte de arriba Fantástico Muchos hornos Y ahí le cabe Me ha dicho 15 Corderos enteros 15 corderos 15 corderos O sea que Agua y sal Agua y sal Y agua y sal Agua y sal Y un breve Que es de un señor Del pueblo Que nos prepara El breve Que son hierbas Con su vinagre Y que no nos da la receta En secreto De muchísimos años Secreto de Junquera De toda la vida Por lo que vemos Ustedes Hacen una función También muy importante En el pueblo En Junquera de Henares En Guadalajara Tiene que estar El ayuntamiento Muy contento Con ustedes Porque Crean trabajo En el mismo pueblo Es decir La gente del pueblo Trabaja con usted Y los productos Que ustedes compran Son de la zona De la tierra Por lo tanto Eso es como ¿Sabe? Una forma de autoservirse Con lo que ustedes Tienen ahí Por lo tanto Lo hacen fantásticamente bien Totalmente Somos Diez personas Trabajando Casi todos Del pueblo Trabajamos Con todos Y gente del pueblo Sus productos Compramos el material Las almendras Las nueces Los frutos secos También Gente de Junquera La cerveza Intentamos tener Todo lo que sea Del pueblo Del pueblo Productos del pueblo El menú de hoy A que no se lo sabe usted ¿Cuál es el menú que tiene hoy En este día dos En este miércoles? Pues hoy Al ser miércoles El plato estrella Es el arroz con bogavante El arroz con bogavante Y pues Ahora mismo no sé Compone de tres primeros Y tres segundos Y el plato estrella Es el de primero El arroz con bogavante Y el segundo El cachopo El cachopo ¿El arroz con bogavante Lo hace usted en el horno También o no? No, no Lo hacemos no Es en el fuego Al fuego Cada quince minutos Van saliendo Cazuelas Arroz con bogavante Para que esté siempre En su punto Y es un menú Que cuesta catorce euros Con tres primeros Tres segundos Poster y café Y gusta mucho La gente también Tenemos mucha Influencia de trabajo Por ejemplo Si nosotros De cara a este fin de semana Decimos Pues queremos un cabrito De Del rodeo En Yonquera En Henares En Guadalajara Queremos un cabrito O dos cuartos Usted ¿Esto Lo puede servir A domicilio? ¿O hay que ir Necesariamente Al rodeo? Buena pregunta También Realesamos Para llevar La gente viene Nos encarga Los asados Cabritos Cochinillos Hasta pollos asados Y la gente Se lo lleva a su casa Les dejamos La cazuela de barro Y luego al día siguiente No las traen Que la traigan limpia Por lo menos Que eso es muy importante Que la traigan limpia Exacto Y también es una opción También es una opción Pues es fantástico Juan Me imagino que En vinos Tiene usted ahí Bueno De lo Jorge me permite Un momentito Antes de hablar De vino De ahí me han hablado Gente que ha estado Familia Que ha estado Mía Que ha estado ahí Me han hablado Fantásticamente bien De la cerveza artesana Esta riaca Que nos puede contar Lo de esta cerveza Pues es una cerveza Que gusta muchísimo A gente de fuera Que viene ahí Las pruebas Ahí tenemos Tenemos 8 variedades Pinchadas en grifo Y hay casi más De 15 variedades En la propia fábrica De la cerveza Nosotros pinchamos Trabajamos mucho Con ellos La cerveza de trigo La rubia La hipa Las de centeno Al tener los grifos Y la gente Hay mucha gente Que viene puesta A probar Porque la suerte De tener 6 grifos Pinchados Con cerveza A los cerveceros Les gusta mucho Y comer con cerveza Y este tipo De asados Con estas cervezas Acompaña Marina Muy bien Y el vino También Que es lo que le iba a preguntar En su bodega ¿Tendrá usted Un poquito De todo? Hay un poquito Tenemos Gran variedad Intentamos gastar Consumir Vinos de la zona Como es De las bodegas De Río Negro De Cogullo Desde el 992 De Río Negro Hay Gran variedad De vinos Luego están Los tipos Rioja Riberas La carta es extensa De vinos Tenemos una página web Que es la siguiente Es www.mesonelrodeo.es Fíjese que es sencilla www.mesonelrodeo.es En esta página web Pueden ver ustedes Todo Absolutamente Todo Del rodeo De Mesonelrodeo Las instalaciones La carta Por supuesto Los asados Los menús del día La historia De estos 30 años En Junquera de Henares De Mesonelrodeo Querido Noel Pascual Muchísimas gracias Gerente de Mesonelrodeo En Junquera de Henares En Guadalajara 30 años De Meson Gracias por estar con nosotros Le enviamos un abrazo Y como siempre Decimos amigo Mucha suerte en el camino Muchísimas gracias Juan Martínez Ulliveria.com Gracias y hasta mañana Gracias Jorge Hasta mañana Hasta mañana Adiós Ulliveria.com El portal de viajes Ocio y gastronomía Más antiguo de España Hoy Nos ha llevado Hasta Guadalajara Hasta Junquera de Henares Y nos ha abierto sus puertas Mi amigo Noel Pascual Que es el gerente De Mesonelrodeo www.mesonelrodeo.es Gulliveria.com Es el grupo de comunicación Especializado en ocio Turismo y gastronomía Más antiguo de España Visítanos en www.gulliveria.com